Por favor, hablaremos en casa, más tarde. ¿Qué es? No es nada. ¿Qué es? No los puedes ver. Esta noche en Tierra Amarga. Oye, no me separes de mi hija. Se va a despertar en la mañana y no verá a su padre. ¿Qué va a decir? ¿Hasta ahora piensas en tu hija? Con los planes de exportación que tenemos y para los que usaremos estos camiones, esperamos mejorar la economía y el poder en nuestra ciudad. Para lograr detener esto, qué mejor que su propia tía, ve a Cucaroba a hablar con él. Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.